¡Ay de! 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 ¡Ašte por attás mi Zada ozdana Gledaš mes jagoš A strepi Niamam Los o mi veiz A Da si ha Se le Los uza me No, no y por ti Me le pita, ¿sabas de ti? Primero, ¿sabas de ti? No, ¿verdad? ¿sabas de ti? ¿Debojno, ¿sabas de ti? Me le pita, ¿sabas de ti? ¿Todo, ¿sabas de ti? ¿Atría mi voz de ti? A, ¿sabas de ti? ¿Debojno, ¿sabas de ti? ¿Iscas de ti? No oftán atronea Darta Díšaj Vávne Dмовorís Drasy Drágan Si Véce Eta No I Los ¿O Mi Des ¿Vad Estrell Des ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!